Hola que tal, el día de hoy te vamos a mostrar lo que es la sudadera y pantalonera para niños de 12 a 16 años de etiqueta rosa calidad número 1. No olvides de dejar tu like en nuestro canal de Facebook y suscribirte a nuestro canal de Youtube para seguir conteniendo más videos como este. Entonces como te decía es la sudadera y pantalonera para niños de 12 a 16 años en etiqueta rosa calidad número 1. Vas a encontrar alrededor de unas 190 a 200 piezas, como te digo va a ser niño y niña, van a venir estilos como con zipper y también sin zipper. En esta paca van a salir alrededor de unas 190 a 200 piezas. Entonces como es calidad número 1, recuerda que calidad número 1 va a venir como el 85% de la paca en buen estado y como un 15% ya sea con un detalle como manchado o roto. Entonces vas a encontrar con gorro, sin gorro, con zipper, sin zipper también puedes encontrar. Recuerda que puedes hacer tu pedido por medio de Whatsapp al número 915-613-1277. Ahí van a estar mis compañeros atendiéndote por cualquier pregunta o por si quieres hacer un pedido. Ahí van a estar disponibles ellos. Recuerda que también en nuestro canal de Youtube tenemos más de 200 videos de pacas que hemos abierto. Que te explicamos que es lo que viene, como viene la calidad, así como este video. Entonces recuerda que esta es la paca de pantalonera y sudadera para niños de 12 a 16 años. Entonces como te decía, que es calidad número 1. También te pueden salir algunas piezas con detalle. Como por ejemplo, esta paca, esta pieza viene manchada, esta otra también salió manchada. Entonces manchas que se pueden lavar, hay unas que si ya no se van a poder quitar. Aquí está otra mancha. Entonces este y otro producto lo puedes encontrar aquí en Mastex donde tú ganas más. Gracias por ver el video.